Queremos felicitar a los miembros de CONCITEC por la implementación y el fortalecimiento de capacidades. Una muestra de ello es el proyecto CLOFLAB, un proyecto de laboratorios virtuales que hace uso de la metodología STEAM, entornos virtuales y de su misma plataforma CLOFLAB. Estoy seguro que contribuirán al aprendizaje a los estudiantes, especialmente con los simuladores de laboratorio que tienen. Y estoy seguro que van a surgir nuevos científicos porque los simuladores ayudan bastante al aprendizaje de los estudiantes. Y estoy seguro con esto vamos a solucionar algunos problemas que nos aqueja, especialmente a nuestra patria. Tengo que agradecer a CONCITEC por el gran apoyo dado a las instituciones educativas de la región Callao al permitirnos de participar de SAISBIT y de CLOFLAB, que son grandes oportunidades del uso de plataformas para promover la vocación científica, pero sobre todo incentivar el uso de estas tecnologías para que nuestros chicos gestionen sus aprendizajes y puedan ir desarrollando sus competencias de indagación científica. Quiero hacer llegar un agradecimiento profundo a nombre de todos los docentes a la CONCITEC por preocuparse en estos tiempos de pandemia en capacitar a todos los docentes en plataformas virtuales de laboratorio de ciencias naturales, química, biología, física y matemática con este proyecto piloto de CLOFLAB que está dirigido a todos los clubes de ciencia y teología a nivel nacional.